Saludamos a todos nuestros hermanos que se están conectando en esta pequeña transmisión desde España, Barcelona. Buenos días, hermanos, que la honra sea para nuestro Padre Celestial. Saludos para mi esposa Rosa Espinoza y de mi hijo de Navi. Y Briana desde Barcelona, España. Nuestro hermano Nicolás Bernal Cuicón. Hermoso himno, nuestra hermana Kelly Rubio. Aunque ande en valles de tinieblas, Jesús me librará. Aunque ande en valles de tinieblas, Jesús me librará. El Señor es mi fuerza y la roca ante mi salvación. El Señor es mi fuerza y la roca ante mi salvación. Aunque ande en valles de tinieblas, sé que Jesús me librará. Porque el Señor es mi roca, la roca eterna de mi salvación. Aquel que ilumina mi vida, aquel que ilumina mis caminos. Aunque ande en valles de tinieblas, Jesús me librará. Aunque ande en valles de tinieblas, Jesús me librará. Aunque ande en valles de tinieblas, Jesús me librará. Yo tengo que llorar, yo tengo que llorar. Lo haré por ti, Señor. Yo tengo que sufrir, yo tengo que llorar. Lo haré por ti, Señor. El Señor es mi roca y la fuerza ante mi salvación. El Señor es mi roca y la fuerza de mi salvación Amén, así es Saludamos también a nuestra hermana Andrea Tapia Que nos está viendo a través de las redes sociales Qué hermoso, dice nuestra hermana Andrea Saludamos a la agrupación musical de Manuel Saludos Saludamos también a nuestra hermana Ruth Cordero Dios bendiga la obra de sus manos y los guarde siempre Amén, hermana Ruth Cordero y muchas gracias Saludamos a nuestra hermana Griseida Moreano Oh ven querido hermano Vengan a adorar Oh ven querido hermano Vengan a adorar 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 salvación vengan a adorar en la lucha y prueba vengan a adorar vengan a adorar a nuestro salvador vengan a adorar a nuestro salvador diré yo a Jehová esperanza mía diré yo a Jehová esperanza mía mi castillo mío mi Dios en quien yo confiaré mi castillo mío mi Dios en quien yo confiaré el Señor es mi fuerza y la ropa de mi salvación el Señor es mi fuerza y la ropa de mi salvación saludamos saludamos también a nuestro hermano William Humberto William Santa Cruz saludos hermano Chiclayo Batagrande a toda la hermandad amén hermano William saluditos para amiguito yorki yorki capa cruzado desde Virú la libertad Trujillo presente también nuestro hermano cruzado y ajaruna en línea saludamos aquí a nuestro hermano Ampermush Ampermush Angelica nuestra hermana saludos a nuestra hermana Marisol Sánchez este espíritu